La consejera de Cultura y Festejo, Selena Fernández Treviño, ha entregado a la familia de Abdelkader Benaiza, conocido como el Rubio, una placa conmemorativa en homenaje a todos los años de servicio en la ciudad. Todos lo recordaréis por el Rubio, que así lo conocía muchísima gente en Melilla. Falleció, nos dejó este año, a principios de este año y desde la feria, desde nuestras fiestas patronales hemos querido hacerle un homenaje. Bueno, nos ha costado un poquito encontrar a la familia, pero finalmente hemos dado con un sobrino suyo que viene esta tarde acompañándonos aquí y con sus hijas y su mujer que vienen a recoger una placa que le hemos hecho desde la consejería de Festejo, desde el gobierno de la ciudad para homenajear su trabajo, su trayectoria de tantísimos años dedicados plenamente al servicio de los demás.